Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Tú tienes una misión de vida, tú tienes una misión de vida. Dios puso un propósito en tu vida. Tú quizá no le prestas un camión de nada. Tú no le prestas atención. Tú no me paras a lo que yo te estoy diciendo. Pero hoy es un día de propósitos. Hoy es un día de propósitos. Hoy es un día para que te des el valor que te mereces. Hoy es un día para que te des el respaldo que te mereces. Para que te des el apoyo que tú te mereces. Hay un negocio que tú vas a hacer con alguien que tienes que revisarlo muy bien. Debes revisarlo bien. Yo percibo que aquí te están poniendo velas. Aquí te están prendiendo velas. Y tú sabes por qué te están prendiendo velas? Porque tú eres un hueso duro de roer. Tú eres un hueso duro de roer. ¿Qué negocio vas a hacer a escondidas? ¿Qué negocio vas a hacer con alguien a escondidas? Cuídate de una trampa de una persona que ve en ti el potencial de hacer negocios, de enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse y tú te quedas en la calle. Mucho cuidado. Hay una persona que ve en ti el potencial para hacer negocios. Hay una persona que ve en ti el potencial para hacer negocio, te van a contratar, te van a dar un contrato, te van a hacer una importante contratación, te van a dar un negocio, te van a hacer una propuesta de negocios, te van a hacer una interesante propuesta de negocios. Tú vas a asistir a una celebración de amigos, vas a ir a una reunión de amigos, vas a ir a una reunión de compañeros, de compañeras. Alguien cumple años. Tú estás, tú vas a estar como rebelde. Tú vas a estar como renuente. Tú vas a estar como rebelde, renuente. Hay un dinero que tú vas a tener que cancelar. Hay un dinero que tú tienes que pagar. Hay un dinero que vas a tener que pagar. Yo veo aquí, tú vas a estar en una reunión de negocios donde hay un grupo de personas que van a hablar, te van a hacer una propuesta para que tú te ganes una comisión, te ganes unos intereses. Te van a hacer una propuesta para que hagas un viaje para vender, comprar o vender. Algo tiene que ver con mercancía. Hay una persona, hay una persona que se fijó interés en ti, pero es un interés meramente comercial. Es un interés meramente comercial. Es un interés meramente comercial. Es un interés que tiene contigo en el aspecto personal. Yo te veo viajando. Yo no sé qué reunión vas a tener con alguien. Yo no sé qué reunión vas a tener con alguien. Fíjate. Esto es una noticia muy positiva que va a llegar a ti, una noticia bastante positiva que va a llegar a ti. Ten cuidado con quién o con quién te enfrentas. No sé qué negocio vas a firmar. Vas a pagar una vieja deuda. Saldas una vieja deuda. Aquí tú te involucras en algo esotérico. Te involucras en algo espiritual. Vas a estudiar una carrera, idiomas, lenguas. Vas a estudiar algún tipo de idioma. Pero también veo que vas a hacer un viaje muy, pero muy fructífero para ti. Yo no sé quién te debe un dinero. No sé quién te va a pagar un dinero. No sé quién te va a cancelar un dinero a ti. Bueno, aquí te van a cancelar un dinero. Hay una persona que pueda que juegue con tus sentimientos. Hay una persona que pueda que se burle de tus sentimientos. Una trampa, veo una trampa, veo una trampa. Ten cuidado con una trampa. Las tres brujas, las tres brujas, las tres brujas, las tres brujas. Hay una trampa, veo una trampa. Vas a desarrollar cualidades psíquicas. Vas a desarrollar cualidades fenoménico, paranormal y prepárate porque te va a tocar a ti defender lo que es tuyo, defender lo que te corresponde por derecho, por naturaleza, defender lo que te pertenece, defender lo que te corresponde. En la parte de tu salud, cuídese los órganos reproductores, proceso de infeccioso en la parte reproductora, un examen de la orina y de repente tiene cálculos. Hay algo que tiene en los conductos urinarios, una piedra conectada. Hay un proceso infeccioso que puedas tener y cuidado en qué lugares te metes, en qué lugares te metes. Porque pueda que tú te infectes con un virus que está en el ambiente y te pueda esto acarrear ciertos problemas. Te vas a poner una vacuna, te van a poner una vacuna, te van a colocar una vacuna, te van a colocar una vacuna. Vas a te van a colocar una vacuna. En la parte económica, yo veo que en la parte económica hay alguien que tiene un gran interés hacia ti. Tiene un interés contigo, quiere hacer negocios contigo, quiere invertir contigo, pero a ti te da como miedo. Dar lo que es tuyo, entregar lo que es tuyo para que otro se beneficie. Veo que en la parte económica. O sea, yo te veo. Como que tú tienes pensado. Viajar, viajar, viajar. Porque hay un negocio que va a ser muy positivo para ti. Te estoy diciendo algo grande, algo positivo a nivel económico te viene. Es una gran suerte que va a llegar a ti, pero alguien se va a aprovechar de esa suerte. Como para que, para que tú te distraigas. Yo te veo, yo te veo brujería. Hoy te veo brujería. No sé por qué siento que hay como unos ojos envidiosos por encima de ti. Hay unos ojos torcidos por encima de ti. Hay una perturbación por encima de ti y hay algo que no te da la paz y la tranquilidad que tú te mereces. En la parte de tu trabajo. Veo que alguien apuesta a tu conocimiento, apuesta a tu destreza, apuesta a tu interés, apuesta a tu decisión. Hay una persona que tiene mucho poder económico que va a querer tener contigo una importante sociedad económica, una importante sociedad económica. En la parte laboral empiezas como a empiezas a ponerle orden a tu vida, empiezas a quitarte problemas de encima, empiezas a quitarte problemas de encima, empiezas a quitarte problemas de encima. Y entonces vaya preparándose porque hay una interesante propuesta de negocios muy productiva para ti en la parte laboral. Veo que vas a tener la dicha, vas a tener la dicha de hacer negocios, de hacer negocios. En el amor hay parejas que están disparejas porque tú quieres apoyar, ayudar a tu pareja, pero tu pareja se está aprovechando de esa situación y no está midiendo las consecuencias de sus acciones. Hay otras parejas que hay compatibilidad, hay buena relación, hay una relación estable, hay una relación comprometida, pero aquí lo que en el amor hay otras parejas como que están resignados a esperar que pase lo que tenga que pasar. Así como vamos, vamos viendo tú dejarás que la vida pase por encima de ti, dejarás que la vida pase por encima de ti. Yo lo que veo es que esto no tiene. Tienes que tener cuidado que en tu relación amorosa, sentimental, algo necesita acomodar, necesitas arreglar. Solteros, alguien te va a ayudar a nivel religioso porque no duermes bien, tienes perturbaciones. Veo que vas a buscar ayuda de un especialista. Quieres entrar en un instituto, en un colegio, en una universidad. Quieres entrar en un lugar a estudiar, terminar tu carrera. Te vas a preocupar por tu salud. Te vas a preocupar por tu salud, por tu familia. Veo que hay una persona que no está valorando el cariño y el afecto que tú le tienes. Vas a tener un hecho curioso entrando a un ascensor soltero. Te vas a encontrar con un viejo amor. Saliendo de tu, bajándote de tu vehículo, entrando a un restaurante, te encuentras a una pareja, a una ex pareja tuya con alguien que no es su pareja actual. O usted va a ir a una playa, a un lugar donde hay aguas. Y en ese momento vas a sentir que hay cosas que no están bien en tu vida, que tienes que arreglar. Divorciados. Hay una persona que va a llegar a tu vida que está divorciada también y que quiere comenzar un romance contigo. Ten cuidado porque te van a tomar como chivo expiatorio. Ten cuidado porque te van a tomar como que el clavo saca otro clavo. Alguien va a llegar a tu vida buscando la manera, la forma de estar contigo. Viene de pasar problemas o tú vas a estar con alguien porque quiere sacarte un clavo. Pero resulta que peor es el remedio que la enfermedad. Te puedo decir. Tú estás divorciado, divorciada. No quieres tener nada con nadie que te lleve por la calle la amargura, pero vas a tratar de tener algo con alguien, pero no es lo que tú realmente quieres. No es lo que tú realmente deseas o no es lo que tú realmente deseas recibir. De esa persona. Primer decanato. Te vas a mudar. Vas a arreglar unos papeles legales. Vas a comprar equipos materiales. Te vas a dedicar al comercio. Vas a viajar mucho. Hoy es un día de reuniones, de reencuentros, de reuniones, de negocios, salidas y compartir con amistades. Segundo decanato. Una situación de herencia, una situación de bienes. Te preocupa la inestabilidad de tus padres. Te preocupa la inestabilidad de tu pareja. Te preocupa la inestabilidad de tu noviazgo. Pero siento que algo no está funcionando correctamente. Siento que algo no está funcionando correctamente. Siento. Vas a visitar un familiar que tienes tiempo que no ves, pero quizás te fuiste hace mucho tiempo o no se vieron desde hace mucho tiempo por discusiones o discrepancia. Tercer decanato vas a recibir dinero, vas a comenzar estudios y te van a hacer una consagración, te van a hacer una limpieza espiritual, te van a hacer una canalización espiritual, te van a hacer una canalización espiritual. Señoras y señores, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.